Bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Bendita, bendita, bendita mirada, bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, oh, 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 me dijo, es que bendita tu luz, amor, oh, oh, bendito el reloj, bendito el lugar, bendito tus besos, bendita en tu aliviar, oh, amor, amor, que bendita tu mirada, tu mirada.